Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muchos saludos, saludos, saludos para todos ustedes. Muchos saludos. Vamos a interpretar para ustedes esta canción para hacer poesía contigo. Quisiera hacerte poesía, aunque tan solo sea historia, te recuerdo noche y día, pues te traigo en mi memoria. Te recuerdo noche y día, pues te traigo en mi memoria, para hacer poesía contigo, hasta sin tinta y papel. Tan solo el que estés conmigo, todo es dulce, todo es miel. Tan solo el que estés conmigo, todo es dulce, todo es miel. Tan solo el que estés conmigo, para hacer poesía contigo, no hace falta tanto esfuerzo. Con una mirada tuya, todo lo convierte en verso. Solo una mirada tuya, todo lo convierte en verso. Para hacer poesía contigo, para hacer poesía contigo, hasta sin tinta y papel. Tan solo el que estés conmigo, todo es dulce, todo es miel. Tan solo el que estés conmigo, todo es dulce, todo es miel. Para hacer poesía contigo, no hace falta tanto esfuerzo. Para hacer poesía contigo, no hace falta tanto esfuerzo. Tan solo el que estés conmigo, no hace falta tanto esfuerzo. Tan solo el que estés conmigo. Tan solo el que estés conmigo, uno... Oh, oh, oh.